Tu gato te da amor y felicidad, ¿verdad? Pero, ¿y si pudieras darle tú a él aún más amor y felicidad? A veces olvidamos gestos sencillos que pueden mejorar su vida. Por eso, hoy te traigo 20 cosas que deberías hacer más a menudo para hacer a tu gato más feliz. Porque nuestro amor por ellos no tiene comparación, y cada gesto cuenta. 1. Ponerle retos. Pues sí, ponerle retos a tu gato es una forma de hacerle más feliz. ¿Qué cómo? Escondiendo pequeñas recompensas por la casa. En la naturaleza, los gatos pasan mucho tiempo buscando alimento, por lo que esconderle una croqueta o su juguete favorito puede darle mucha diversión. Para que funcione, deja que te vea escondiendo una recompensa y luego esconde algunas más sin que te vea. Escoge los escondites que creas que son mejores para tu gato. Será como una búsqueda del tesoro en versión felina. Verás cómo se divierte encontrando las recompensas. 2. Masajearle. Más que solo acariciar a tu gato, prueba a darle un masaje. Los gatos también pueden estar tensos y disfrutan darles un poco más de presión. Para ello, haz movimientos lentos y suaves desde la cabeza hasta la cola. Usa tus dedos para presionar suavemente sus músculos, especialmente alrededor de los hombros, y haz movimientos circulares en su frente y sus mejillas. Un buen masaje no solo alivia la tensión muscular, sino que también ayuda a tu gato a sentirse tranquilo y relajado. Piénsalo como si fueras un terapeuta de spa, pero para tu gato. Esto sí que le hará feliz. 3. Ofrécele novedades. Sí, ofrecerle novedades a tu gato le hará más feliz. ¿Sabías que a los gatos les encanta recibir juguetes nuevos? No te preocupes, no tienes que comprar juguetes nuevos cada semana. Hay una forma mucho más económica de hacerlo. Puedes guardar algunos juguetes y ir rotándolos cada semana para darle siempre la emoción de un juguete nuevo. Es como darle a tu gato un regalo de cumpleaños cada semana, pero sin el gasto extra. 4. Dejar que respire aire fresco. Así es, dejar que tu gato respire aire fresco puede hacerle mucho más feliz. Si tienes un balcón o un jardín, crea un espacio seguro para que pueda disfrutar al aire libre. Pero si esto no te es posible, puedes dejar una ventana abierta con una mosquitera puesta, o incluso llevarle a dar un paseo. Imagínate cómo te sentirías tú si estuvieras todo el día en casa. Te llegarías a agobiar, ¿verdad? Pues a tu gato también le gusta cambiar de aires. Y recuerda, la seguridad siempre es lo primero cuando se trata de aventuras al aire libre con tu gato. 5. Darle la oportunidad de jugar con el agua. Efectivamente, darle la oportunidad a tu gato de jugar con el agua puede hacerle más feliz. Aunque a muchos gatos no les gusta mojarse, disfrutan enormemente jugando con el agua corriente. Tu gato estará más feliz si le proporcionas una fuente para mascotas. También puedes dejar un grifo abierto durante un ratito para que juegue con el agua mientras cae. Piensa en esto como si fueras un niño jugando en la lluvia. Es simplemente divertido y refrescante. Además de proporcionarle diversión, jugar con agua también alienta a tu gato a beber más, lo cual es muy beneficioso para su salud. 6. Ponerle una cama en un lugar soleado. Ubicar la cama de tu gato en un lugar soleado puede ser un pequeño y sencillo cambio que le aporte gran felicidad. Los gatos aman descansar bajo el sol, ya que les brinda ese calorcito que tanto disfrutan y les ayuda a relajarse. Fíjate en los lugares de tu casa donde brilla el sol a lo largo del día y coloca ahí una cama para tu gato. Podrías incluso adaptar el alféizar de la ventana o instalar una hamaca con ventosas. Piensa en esto como si estuvieras en la playa tomando el sol. Es muy reconfortante y relajante, ¿verdad? Verás a tu gato viviendo su mejor vida. 7. Darle más variedad de alimentos. Al igual que a ti te aburriría comer lo mismo todos los días, a tu gato también. Ofrecerle una variedad de alimentos en su dieta mantiene su interés en las comidas y le ayuda a recibir todos los nutrientes necesarios para su salud. Además, evita que sea quisquilloso con su comida, facilitando así cualquier cambio futuro en su dieta por razones de salud o disponibilidad. Pero eso sí, la introducción de nuevos alimentos debe ser gradual para evitar trastornos digestivos. Para tu gato, este cambio es como degustar diferentes platos en un buffet. Le aporta emoción y placer con la comida. Solo necesitarás ajustar la rotación de alimentos según las necesidades y preferencias de tu gato. Y ahora, antes de ver el siguiente punto, quiero que sepas que si entras en zonagatos.com barra regalo, te podrás descargar gratis una guía para aprender a educar a tu gato. Te dejaré el enlace en la descripción. 8. Distribuir camas y rascadores por la casa Esparce las camas y los rascadores por tu casa, no solo los amontones en una esquina. Los gatos ven estos elementos como su territorio. Y al dejar su olor en diferentes lugares, fortalecen su sensación de propiedad y seguridad. Piénsalo como si fueras un rey y tu hogar, tu reino. Te sentirías más satisfecho y seguro con tu castillo bien equipado y tus pertenencias distribuidas por todo el territorio. Esto hace que tu gato se sienta más feliz y confiado en su hogar. 9. Frotarle la barbilla ¿Crees que sabes acariciar correctamente a tu gato? Quizás te estés olvidando de una de sus zonas favoritas. La barbilla Rascar y frotar los lados de la barbilla de tu gato le brinda una enorme felicidad. Imagina tener un rincón de tu cara que no puedes alcanzar y finalmente alguien te ayuda a rascarlo. Es como si estuvieras dando un masaje en el único lugar al que él no puede llegar. Este gesto tan simple puede hacer que tu gato se sienta tan relajado como cuando era un gatito siendo acariciado por su madre. Procura hacerlo de manera frecuente. 10. Proporcionarle acceso a las alturas Ponerle retos a tu gato es una forma de hacerle más feliz. Y subir a las alturas es uno de ellos. A los gatos les encanta sentirse como reyes del castillo, viendo su reino desde arriba. Tener un lugar alto donde descansar y observar les brinda mucha felicidad. Imagina que tu casa es una jungla y los muebles son los árboles. Adapta tu casa para que tu gato pueda subir a algún mueble. O instala pasarelas por las paredes. Hacer esto será como darle a tu gato su propia copa de árbol. Tu casa será un verdadero paraíso felino. 11. Llevarle al veterinario con regularidad Este es un cambio que al principio no le hará ninguna gracia a tu gato, pero a la larga es esencial para que tenga una vida feliz. Como dueño responsable que eres, debes saber que tu felino necesita chequeos regulares, idealmente uno cada año. Detectar cualquier problema de salud a tiempo es esencial para poder tratarlo con las mayores garantías. Así que, aunque al principio pueda parecer una tortura para tu gato, las visitas al veterinario son esenciales para mantener su salud en las mejores condiciones. 12. Hablar más tiempo con él Aunque te sorprenda, hablar más con tu gato puede hacerle muy feliz. Imagina que tu voz es como una canción que tranquiliza a tu amigo felino. Aunque no hablen nuestro idioma, los gatos pueden entender nuestros sentimientos y nosotros podemos entender los suyos a través de sus maullidos. Pero no hace falta que le cuentes nada en concreto. Bastará con que le digas cosas bonitas o le expliques qué tal te ha ido el día. Tu voz para él es como una suave melodía que le hace sentir amado y seguro. Es como una radio que transmite la música de la felicidad. 13. Jugar más con él Otra cosa que debes hacer por tu gato con más frecuencia para que sea más feliz es jugar con él. Los juguetes para gatos como las cañas de pescar o los ratones de peluche son excelentes para saciar su instinto depredador y su amor por la caza. Jugar contigo es para tu gato como para un niño es jugar en el parque. Le permite liberar energía, divertirse y sentirse amado. ¿Y quién no quiere ver a su gato saltar de felicidad? Además, al hacerlo, fortaleceréis aún más vuestro vínculo. 14. Crear un lugar acogedor junto a la ventana Tu gato se merece un balcón privado para disfrutar del mundo. Una hamaca con ventosas en la ventana puede ser su palco de observación perfecto. Es como si le dieras su propio cine privado, donde los pájaros y las mariposas son los actores principales. Podrá pasar horas embobado mirando al exterior, disfrutando del calor del sol y del bullicio de la calle. Y si pones un comedero para pájaros frente a la ventana, tendrás a tu gato totalmente hipnotizado por las aves. Este sencillo acto será como abrir una ventana a un nuevo mundo lleno de entretenimiento para tu gato. Y no te costará ningún esfuerzo. 15. Plantar hierba gatera Conviértete en jardinero y planta hierba gatera para tu amigo felino. La hierba gatera es como un manjar y una alfombra de lujo para tu gato al mismo tiempo. Podrá masticarla y también disfrutar de una siesta sobre ella. Es muy fácil de cultivar y no requiere mucha atención, ya que la venden en kits listos para usar. Imagina esto como darle a tu gato un trocito de naturaleza en casa. Un rincón donde pueda disfrutar de los placeres simples de la vida. Es un pequeño cambio que puede convertirse en un gran paraíso para tu compañero felino. 16. Proporcionarle estimulación mental No subestimes el poder de una mente activa. Tu gato, al igual que tú, necesita estímulo mental para mantenerse feliz y saludable. Los gatos aburridos pueden tener problemas de comportamiento, igual que un niño aburrido puede meterse en líos. Los juguetes interactivos, los rompecabezas y los nuevos trucos son como crucigramas para tu gato. Con ellos ejercita su cerebro y lo mantiene ocupado. No olvides que tu gato también puede aprender trucos divertidos, como por ejemplo dar la pata o sentarse. Es como si fueras un profesor y tu gato tu inquieto estudiante. El estímulo mental es esencial para la vida de tu gato. No dejes que se aburra. 17. Ayudarle con su higiene No creas que tu gato puede hacerlo todo solo. A veces necesita un poquito de ayuda. ¿Sabías que el cepillado regular de su pelaje y dientes no solo les mantiene limpios, sino que también detecta posibles problemas? Tu gato de pelo corto quizás solo necesite una sesión de cepillado a la semana, pero uno de pelo largo necesitará más. Con un cepillado suave podrás eliminar enredos y reducir las bolas de pelo. Y no te olvides de sus dientes. Un cepillado regular con pasta dental especial para gatos puede prevenir problemas de encías y la pérdida de dientes. Ayudar a tu gato con su higiene es un paso más para garantizar su felicidad y salud. 18. Limpiar la caja de arena regularmente Para un gato, una caja de arena limpia es como una casa limpia para nosotros. Su instinto meticuloso exige que su caja de arena esté siempre limpia. Si no, pueden surgir problemas de comportamiento e incluso de salud. Aquí lo que te recomiendo es que la limpies diariamente. Esto no solo creará un espacio agradable para tu gato, sino que también evitará los olores desagradables en tu hogar. Tú, como cuidador de tu gato, tienes el deber de mantener su arenero siempre impecable. Tu amigo felino te lo agradecerá. 19. Acostumbrarle al transportín Este también es un cambio de los que al principio no le hará ninguna gracia a tu gato. Pero es importante trabajarlo para que más adelante se encuentre cómodo y feliz en él. Si tu gato ve el transportín como un lugar familiar, sus viajes serán mucho menos estresantes. Deja el transportín siempre accesible, invítale a dormir y a jugar dentro. Incluso puedes darle premios cada vez que entre. Así, en vez de verlo como un lugar de miedo, lo verá como su espacio personal y seguro. Es algo así como convertir un armario oscuro en una acogedora habitación solo para él. 20. Pasar más tiempo de calidad con él Finalmente llegamos al último apartado. Pasar tiempo de calidad con tu gato es esencial para su felicidad. A pesar de su fama de independientes, los gatos adoran la compañía y el afecto de sus humanos. Seguirte por la casa o dormir contigo son señales inequívocas de su deseo de estar cerca de ti. Por eso te recomiendo que le des atención y cariño regularmente, pero siempre respetando su espacio. Tus mimos y palabras dulces fortalecerán vuestra relación. Así, tu gato no solo se sentirá amado, sino que también estará más contento y feliz. Es como regar una planta. Cuanto más cuidado y amor les des, más florecerá. Recordemos que cada momento que pasamos con nuestros gatos es una oportunidad para enriquecer sus vidas. Así que vamos a convertir estos momentos en recuerdos llenos de felicidad y amor. ¿Te han gustado estos 20 consejos para mejorar la vida de tu gato? Si es así, te recomiendo que veas también este otro vídeo. En él te cuento 10 populares mitos sobre gatos desmentidos por los veterinarios. Toca en la imagen y entérate de todo.